Monumental, amigas, amigos, la toma que estoy realizando en estos momentos. Esto que ustedes observan, amigas, amigos, es el paisaje natural denominado la cola de caballo, aquí en el municipio de Cieneguilla, perteneciente a Monterrey, Nuevo León. Una vista, amigas, amigos, sensacional, de esta maravilla que nos ofrece la naturaleza. Este es, amigas, amigos, un ecoparque turístico, pues, que está a la altura de los mejores del mundo. La cola de caballo, cascada la cola de caballo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, Comunidad La Cieneguilla. Venga y visítenlo, amigas, amigos. Cuando tengan oportunidad, vengan y visiten este paraíso natural. Cascada la cola de caballo, Comunidad La Cieneguilla, municipio de Monterrey, Nuevo León.